Buenas. Hoy les hablaré de SIA. Información biográfica, marital, soltera. Ocupación, ninja. Afiliación, mundo humano, taimanin. Estado, viva. Características, especies, humano con sangre de demonio. Género, femenino. Color de ojos, azul. Color de pelo, rubio. Otra información, artista, gara ayuri. Voz, rena runa. SIA es una taimanin en taimanin a Sajibat le arena. Personalidad. SIA prefiere la muerte antes que ser capturada, es una luchadora sencilla. Apariencia. Ella tiene cabello largo y rubio y ojos azules. Historia. Se menciona que parece rusa, lo que la hace de su o tener un padre de Rusia. No se proporciona información adicional, como que sea una rogueta imanin o que sea parte de Gozavillaje. Poderes y habilidades. Arma principal, pistola, arte ninja, creación de balas, control de partículas. Trivialidades. No se menciona su apellido. Bye everyone, have a good night. Okay, bye.